No hay de querido tanto Como a ti mi dulce bien No hay de querido tanto Como a ti mi dulce bien Me dejaste abandonada El ayullero Por otra quien sabe quien El pan de huevo Por otra quien sabe quien Si hay, hay, hay Tira, tira, tira carretero Tira, tira, tira sin cesar Tira, tira, tira carretero Tira, tira, tira sin cesar A la chacrajo ñampuero, el ayullero, allá iremos a parar el pan de huevo, allá iremos a parar, sí, allí, allí, allí Cuando crucemos el puente, por lo tanto que he sufrido Cuando crucemos el puente, por lo tanto que he sufrido Tirar en mi corazón, el ayullero, pa' que se lo lleve el río El pan de huevo, pa' que se lo lleve el río, sí, allí, allí, allí Tira, tira, tira carretero, tira, tira, tira sin cesar Tira, tira, tira carretero, tira, tira, tira sin cesar A la chacrajo ñampuero, el ayullero, allá iremos a parar El pan de huevo, allá iremos a parar, sí, allí, allí, allí Cuando te acordís de mí Y allí, lágrimas se te han desquiel Cuando te acordís de mí Y allí, 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 allí El ayullero, las hechas y las por hacer El pan de huevo, las hechas y las por hacer Sí, allí, 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 allí Si hay, ya, ya